Los Gallos Jugados Nosotros somos de Omaha, Nebraska y el grupo lo formamos hace ocho meses. Aquí nosotros tres somos hermanos y ellos dos son nuestros compas. Nosotros queremos seguir en esta competencia porque desde Morros tenemos la música y corre por nuestra sangre. Y eso es lo que queremos hacer, queremos hacer músicos reconocidos. ¡Cayocugao! ¿Cómo han estado? Bien, bien, bien. La vez pasada se vinieron manejando, esta vez se vinieron en avión. ¡Ay, qué padre! Me imaginé yo en el medio de mi compa, el que canta, mi compa es el del bajo, Sira. Sí, sí, sí. O sea, que vaya a decir en una cierta nota, yo en el medio sí. Cuando entrará un buffet, ¿qué dice la chinita? ¿Qué? ¿Pero usted? Se busca la baja. No more booth. No more, está bien. Vamos a escucharlos, ya no le echen carril a los muchachos. Ay, sí, pero... ¿Viste? ¿Vieron? ¿Viste? ¿Viste? ¿Vieron? ¿Viste? ¿Tienen talento? Mucho talento. ¡Aplausos! Sáquenle plumita, yo no tenía nada y mire dónde estoy ahorita, soy gallo jugado y aquí estamos a pelitos, al trabajo le llegará, yo soy gente de chonar. ¡Aplausos! Siempre ando contento, aunque hay enemigos, eso no me quita el sueño, una súper o una pajada, me quita el miedo, y si tienen un problema, discuten por mi carnal, yo soy gente de chonar. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!